hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien este día pues les traigo unos avances del proyecto mis amigos del proyecto de la carretera o pista juan pablo segundo que llega hasta el 7 sur o el paso a desnivel el 7 sur hay dos pasos a desnivele eso lo van a ver por su canal original su canal nicaragüense y el proyecto inicia aquí en carretera norte de donde fue la rolter mis amigos ahí lo van a ver ustedes por su canal original estamos pasando por logic plaza estos estas son imágenes vídeos de último momento mis amigos cómo va este proyecto avanzando en carretera norte así es que estas son imágenes de último minuto sólo por su canal original ahí está un gran cartel mis amigos donde nos informa donde arranca este proyecto bueno ustedes pueden ver que aquí no hay base porque está este tramo esta carretera se está trabajando sólo en el carril central hay pase y en el otro carril extremo lateral izquierdo así es que vamos a mostrarle un poquito el recorrido y ver cuáles son los avances de este proyecto bueno más adelante les mostraré los avances en otro tramo que se está construyendo que tiene que ver con las pistas juan pablo segundo el primer tramo va desde acá carretera norte hasta lo que es los semáforos de la reinaga después la segunda parte va hasta los semáforos de el residencial el edén pero esta vez no vamos a ir ahí le estaré haciendo otro vídeo más adelante de que cómo va avanzando este proyecto hasta la reinaga y hasta lo que es los semáforos de el puente el edén por ahí va el proyecto y luego después va a ir por él va a llegar hasta los semáforos del dorado mis amigos y bueno hasta llegar a la rotonda santo domingo después la rotonda rubén darío después hasta la rotonda el periodista y así sucesivamente hasta el barrio del recreo mis amigos el sumen y luego conectándolo con el otro paso a desnivel su canal original su canal nicaragüense llevándote las imágenes actualizada allí no sé qué se está haciendo pero si veo que son como divisiones o no sé si se va a agregar mezcla aquí tengo entendido creo que viene un paso a desnivel estas son columnas que van a sostener me imagino un paso a desnivel esto va a quedar bonito así es que vean el vídeo anterior y vayan viendo los avances que se están haciendo en carretera norte lógicamente hay empresas que van a quedar bien establecidas sobre esta nueva carretera que le va a dar un toque un toque dinámico a la capital mis amigos y también los barrios que están aledaños aquí pues van a sacar pecho con esta nueva carretera aquí estamos en los semáforos de la robelo mis amigos los semáforos de la robelo desde aquí si vamos buscando el sur vamos buscando la reinaga pero no quiero mostrarles el avance que está aquí en carretera norte de ley a este vídeo compártanlos con todos sus amigos y con todos sus familiares vienen vídeos nueve citos vienen vídeos de paquete así es que estés conectados con su canal original su canal nicaragüense el canal que siempre te llevan las mejores imágenes y vídeos de nicaragua bueno ustedes saben que el chaval un ande en clase no me puede acompañar estos días así es que sólo el fin de semana mientras pues yo haciendo estos vídeos con mucho esfuerzo y dedicación para todos ustedes así es que vienen una serie de vídeos fenomenales así que compártanlo con todos sus amigos y con todos sus familiares ya me subí en las primeras en las primeras llenas las primeras carreteras que ya están casi lista podemos decir en un sector que no voy a no les voy a no les voy a decir ahorita será en los próximos vídeos pero si hay algunas carreteras de la pista buen pueblo segundo que están bastante avanzada y ya me subí con la bicicleta lógicamente ya pude andar con ellas en la bicicleta y la verdad pues que el concreto está salvaje no lleva adoquines eso me encanta muchísimo ya que te desplazas de una manera dinámica es como la carretera que lleva hasta tipitapa malacatoya es un concreto hidráulico tengo entendido así pude ver que es el concreto que se está pues echando en la nueva ampliación o remodelación de la pista juan pablo segundo se está construyendo las carreteras con concreto hidráulico así es que estos son los avances de su canal original su canal nicaragüense pues ahí traen un poquito de polvo pero eso pues no es nada uno se baña sacude y listo así es por aquí está el barrio san luis el barrio hilario el barrio las torres muchas empresas al costado derecho que se dedican a la venta de todo el ramo ferretero todo lo que usted necesite para su hogar aquí lo encuentra frente al edificio armando guido aquí a la derecha es la entrada y les cuento y hay empresas de renombre que se están estableciendo en este lugar ya que se está haciendo muy popular porque será aquí está otra universidad hay empresas de alineación balanceo de llantas ventas de neumáticos vamos a hablar en un próximo vídeo donde comprar llantas nuevas donde comprar rines de lujo donde comprar neumáticos así es todos los accesorios que usted necesita para su vehículo en un próximo vídeo se lo presentaré bueno ya aquí pues va finalizando no es toda esta pista que se va a construir sino que es un trayecto donde va a estar el paso del nivel y después que se va a interceptar con apitas juan pablo en segundo en otro vídeo te voy a llevar el avance de cómo va de la robelo a la reinaga y la reinaga al puente el edén su canal original no hay otro canal nicaragüense es original así es que espero que te guste este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares a esta hora gracias por estar conectado aquí está la plaza norte también hay varios módulos varios negocios espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares canal nicaragüense su canal original hasta un próximo vídeo y